Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Hungría 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado domingo se disputó el Gran Premio de Hungría de la temporada 2017 de la Fórmula 1 y con esto ya tanto los equipos como los pilotos se van a tomar vacaciones y como sabemos, el ganador de la carrera fue el alemán de Ferrari, el tetracampeón mundial, Sebastián Fettel segundo terminó su compañero de equipo, el finés Kimi Raikkonen ya que Ferrari hizo doblete porque Fettel y Raikkonen terminaron primero y segundo respectivamente el primero, o sea, el segundo del equipo Ferrari porque el primero había sido en Mónaco y en tercer lugar terminó el finés del equipo Mercedes Falter y Bottas y bueno y ha sido una carrera con apuros para Fettel porque porque Fettel tenía problemas en el volante de su Ferrari y como sabemos en el final de la última vuelta Hamilton le cedió la tercera posición a Bottas y sexto y séptimo terminaron los españoles Fernando Alonso, el equipo McLaren Honda y Carlos Sanz Jr. de Toro Rosso sexta y séptima posición para los españoles respectivamente y bueno como yo ya lo dije, los pilotos se van de vacaciones ahora volverán para el Gran Premio de Bélgica que será a fines del próximo mes después de estas vacaciones de verano que se están viviendo ahora en Europa y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao